Hola chicos, mi nombre es Ricardo y esto es Harry Potter Hunter, el canal 100% dedicado a Harry Potter y animales fantásticos en Chile. Hola gente, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer algo diferente a los videos que hacemos. Hoy día vamos a armar el set de Lego de Harry Potter y el baño donde hacían la poción multijugos. Ahí pueden ver a Hermione transformada en Hermione gato y obvio que viene con este para cambiarse los personajes, las caritas, para transformarse. ¿Quieren ver cómo queda esta hermosa procesura? Armémoslas ahora. Ya lo abrí, lo abrí con cuidado porque no quiero romperlo, quiero guardarlo con la cajita. Así que aquí vienen las bolsitas, bolsa 1 y bolsa 2. Y aquí viene el manual y viene algo más. Aquí está. Viene el manual como armarlo y viene esto. Puesto a unos autodesigos como, ahí se puede ver, para armar. Así que vamos a armarlo. Oficialmente el manual no enseña ya como armarlo el Lego, el Lego de Harry, el Lego de Hermione y como cambiarle la cara. Aquí está. Y aquí nos va a empezar a armar, por lo cual vamos a partir con, parece que con la bolsa, tenemos que partir con la bolsita número 1. Así que, partamos. Saqué una parte y quiero mostrar que por aquí estaba. Y la cara de Hermione gato. Con cara de penita. Y por ahí está la cabecita de Hermione. No sé si era Hermione o Harry, no es Ron, pero con cara de pena y con cara de contento. Así que, vamos a armar primero, la primera parte. Así que voy a tratar de armárselo por parte, para que se pueda ver el proceso. Una parte, que sería eso. Así que, ya tenemos un pedacito ya armado de lo que es el baño de Mirti y la Llorona. Bueno, miren. Lo dejé tal como sale en el dibujo. Que oficialmente, que sale en la otra parte, sale como un espacio en blanco. La pieza la voy a dejar, por si acaso, separada de la otra. Para saber si, de repente, le puede faltar alguna parte o alguna cuestión ahí. Así que, por mientras, sigamos tal como dice las instrucciones que debemos seguir. Que supuestamente hay un espacio en blanco, si no hay nada ahí. Ahí tienen ya una vista como está quedando. Están quedando pocas piezas de la bolsa 1. Así que, miren como ya está quedando. Tiene un bañito ahí para que puedan ver. Así que, por lo sigamos. Ya tenemos armado lo que es la primera parte de la sala de pociones. O sea, la sala, mejor dicho, en los baños de Mirti. Como pueden ver. Llamé un Harry. Que ahí se puede ver. Harry Villan de oro. Está armada la Germayoni. Que después, igual, la puedo transformar con la cargato. Y me quedan esas piezas que yo creo que es parte de acá. Pero, me dice que pasemos ahora a la bolsa 2. Gente, ahí por fin lo armamos. Quiero mostrar la cajita como queda. Y ahí está armado. Primero, vamos a mostrar los personajes ya disfrazados. De los personajes de Slytherin. Y Germayoni convertido en gato. Ahí están los dos cromitos. Las pociones. Me sobró esto del Lego. Lo voy a guardar en caso de emergencia. El Harry dorado que viene dentro de la cajita. Y quiero mostrar cómo está armado. Primero, aquí está. La puerta se mueve. Que es del baño donde sale Germayoni convertido en gato. La entrada de la cámara de los secretos. Y ahí están los baños con un espejo que tienen. Que se pueden ver. Ahí está bien armado todo. Y me costó un mundo armarlo. Pero, así queda. Ya, bueno. No tan parecido a eso. Pero, se ve bonito. ¿No lo creen? Aunque miren. Hay detalles que es curioso. Eso se supone que no sale en la caja. Que tiene que sacar yo creo para levantar el baño. Pero, en la parte de acá tampoco sale. ¡Au! Me cayó. Tampoco sale. Miren. Entonces, cosas que te encuentras cuando armas un Lego. Y cosas que no salen en la de esta. Así que, bueno. Ahí quedó armado. Para que puedan ver. Costó. Pero, al fin lo terminamos. Y, bueno gente. Se ha sido el video de hoy día. Armando el set de Lego de Harry Potter. Lo tuve que poner recortado. Porque, obviamente. Que ponerlo armado. Se va a demorar mucho. Mostrando el proceso. Igual hemos tenido unos pedacitos. Como día quedando. Pero, es uno de los Legos del set de Harry Potter. Que es el baño en dicero. La posee multijugos. Harry, Ron y Hermione. Y falta Mirti. Para que se ríe de Hermione y convertir en gato. Así que, espero que les haya gustado el video. Se vienen más videos pronto. Cuídense. Y nos estamos viendo en el próximo video.